Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseño de una mariposa animada voy a comenzar con estas pinturas de Evolution y voy a hacer lo que es el círculo de la cabecita de la mariposa y voy agregando su cuerpo que serían tres puntitos en color negro y las alitas las vamos a hacer como un tipo de gotita una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo con este color verde agua de esta forma y vamos a continuar aquí lo que sería con el delineado vamos a tratar de hacer un delineado bien delicado, bien fino perdón ahí que se metan mis dedos embarrados pero tuve un accidente con la pintura y pues me ensucié mis deditos vamos a continuar aquí delineando lo que son nuestras alas con el pincel liner cargado con poquita pintura de esta forma vamos dándole la forma a nuestras alas voy a agregar un puntito de color negro para que sea su ojo y unos en el centro de los negros que había hecho ahora en color blanco y en el centro de las alas voy a agregar lo que sería este en color verde un poco más oscuro para dar un poco más de profundidad voy a agregar una margarita solamente cargamos la punta del pincel en color blanco y vamos haciendo este movimiento de afuera hacia adentro para formar lo que serían nuestras margaritas voy a agregar algunas hojitas también con este color verde y vamos a realizar también lo que es el centro de nuestra flor con el color amarillo y vamos a comenzar a hacer lo que serían algunos detallitos en el centro que voy a poner aquí unos como unos ojitos en el centro de las alitas y eso sería todo aplicamos nuestro brillo y este es el resultado final muchísimas gracias